Para un homenaje tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Sí, señor Presidente. Buenas tardes a todos. Quería hablar hoy, dado que esta semana se produce un nuevo aniversario, el aniversario 17 de la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001, que han tenido esa denominación del argentinazo y que ha tenido como principales protagonistas a los que integran el movimiento piquetero. Este homenaje tiene una importancia porque hoy también se cumple un año de aquella sesión tremenda donde bajo la represión y los palos se aprobó la reforma previsional. Bueno, hoy hay un fallo de la Corte que no resuelve de fondo el problema de los jubilados, pero ha empezado a decir que esa reforma previsional no estaba para nada al servicio de los jubilados, pero justamente quiero volver al tema del argentinazo porque esas jornadas pusieron fin al hambreador gobierno de De la Rúa y abrió paso a una situación tremenda que terminó volteando cuatro gobiernos y que marcó un hito fundamental para las y los trabajadores de este país. Esa jornada del 19 y 20 que desafiaron el estado de sitio, que tuvieron 36 muertos, resultado de los francotiradores que disparaban contra la movilización popular, no nacieron de la nada, fueron el resultado de enormes procesos de organización contra la creciente política de privatizaciones, despido y hambre que tuvieron sus antecedentes en el santiagueñazo y luego en la organización de los trabajadores despedidos de YPF y de otras empresas del Estado, de los que muchos saludaron su privatización como fue el caso de los trabajadores petroleros de Mosconi y de Tartagal. Justamente esa rebelión popular hermanó los reclamos de los trabajadores ocupados y desocupados, colocó en un signo igual el enfrentamiento contra los planes del FMI y las refinanciaciones permanentes de las deudas externas contraídos, uno tras otro gobiernos capitalistas y que una y otra vez se han decidido pagar con el ajuste y el hambre de la población. Es bueno traer el tema nuevamente aquí, miren si no tendrá actualidad cuando estamos acá en esta Cámara discutiendo una y otra vez esas consecuencias. Justamente tenemos que decir que los despedidos y los desocupados del menemismo luego fueron los trabajadores precarizados de la década kirchnerista y hoy son los nuevos trabajadores despedidos de la era macrista y justamente ha quedado marcada a fuego esas jornadas del 19 y 20 de diciembre porque tienen que ver con el enfrentamiento a un régimen social agotado y esto no es menor en un cuadro internacional donde vemos a los chalecos amarillos en Francia enfrentando las políticas de ajuste de Macron o vemos la rebelión de las mujeres autoconvocadas en Brasil contra el fascista Bolsonaro con el cual algunos acá se reúnen y prontamente se va a reunir Macri pero que tenemos que tener claro que tiene un programa riguroso de ataque a los reclamos de la población trabajadora, la juventud y las mujeres. Justamente la bicicleta financiera del 2001 nos tiene que llamar la tensión en relación a la bicicleta financiera de la actualidad y por eso como la clase capitalista ha tomado nota proliferan y se multiplican los mecanismos de contención social, vemos por qué entonces hay algunos movimientos piqueteros que se dejan que optar por el Estado que van a negociar con la Ministra Stanley, otros sectores que se dicen opositores pero que negocian rápidamente con el Vaticano y con las iglesias la política de contención social en lugar de desenvolver la rebelión popular. Y como saben que no alcanzan tampoco las medidas de contención social han aprobado ese protocolo que habilita para matar de la Ministra Patricia Bullrich contra los cuales hoy se va a producir una enorme movilización convocada por el Espacio Memoria Verde y Justicia desde la cual vamos a reclamar la anulación de ese protocolo. En ese sentido y para terminar quiero reivindicar también el rol que las mujeres han tenido en esas jornadas y en todo ese proceso de organización y de rebelión del argentinazo y del movimiento piquetero reivindicando que en el año 2004 la Asamblea Nacional de Trabajadores se aprobó reclamar el aborto legal seguro y gratuito entre todas las reivindicaciones de la mujer trabajadora y hoy tienen una actualidad brutal cuando vemos que esas mujeres que luchan contra la flexibilidad laboral y contra el hecho de ser las primeras víctimas del ajuste y los planes de hambre del Gobierno Nacional de Macri, de los gobernadores, del FMI, hoy nos vemos también reflejadas en la enorme organización de la mujer contra los abusos y las violaciones como se ha denunciado de la mano de las actrices argentinas con Telma Fardín y como también se ha denunciado en esta Cámara y desde ya nuestra solidaridad con las trabajadoras de esta Cámara y las trabajadoras de cada ámbito laboral que sufren como parte de los instrumentos de dominación y de disciplinamiento los mecanismos de abuso como parte intrínseca en ese sentido. Esta Cámara tiene que dejar de barrer bajo la alfombra esas acusaciones y colocarlas en el centro de la escena como hemos hecho nosotros en el 2016 solidarizándonos con Agustina Poch y colocando el apoyo al proyecto que en ese momento reclamaba que el diputado Orellana tenga que dar respuesta de la misma manera que tiene que dar el senador Marino. Es por eso que cierro este homenaje planteando que está el espíritu del argentinazo más presente que nunca en este momento en que estamos enfrentando a fondo esta política de ajuste del Gobierno Nacional de los gobernadores y del FMI y que en ese sentido todas las medidas que se tienen que impulsar desde los trabajadores están al servicio de plantear una alternativa de los trabajadores frente a esta política de ajuste. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Con las palabras vertidas por los señores diputados queda rendido el homenaje de la honorable Cámara.